Nosotros no competimos Siregui, nai, nai, nai Pinky, y la compé ¿Qué pasó otra vez? Te dejaron sola Si el vive que esperabas Te dejó plantada No pasas nada Sé muy bien si no me conoces ¿Qué es? Pero te lo digo De onda Que desde aquí sentada Nena no tira nada Si la noche es corta Y yo la quiero pasar con vos Esta noche estar con vos Y llevarte al lugar Donde quieras estar Salir a caminar o bailar Y yo la quiero pasar con vos En mi auto pasear con vos Y si esta no doblona Llevarte a mi casa Un par de tragos Y vemos lo que pasa Ya lo escuchaste Es en tu mente Pinky Sonido diferente Y ahora suena Otra vez La compé Y quizás fue muy directo Perdón mi atrevimiento Pero lo que te digo No te miento Si siempre nos miramos Y nunca nos hablamos Vamos a aprovechar este momento ¿Qué es? ¿Qué es? No te miento No te miento Y si esta no doblona Llevarte a mi casa Un par de tragos Y vemos lo que pasa Y ahora suena Otra vez La compé Pinky Opa No te miento No te miento